Bueno, la discusión, eh, 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 Diloné, debemos de grabar eso y también sacarlo. Pero, veloz, estamos en las elecciones. Hay una gran sorpresa, Diloné, sobre Estados, como tú mencionaste, que no se esperaba que el Partido Demócrata... Iba a ganar. Y Estado que uno esperaba que el Partido Demócrata ganara, que Donald Trump ganó. Por ejemplo, hay un Estado que en los últimos años, bueno, Donald Trump partió a Hillary en el 2016 con el Estado de la Florida. En este caso, los análisis y las proyecciones que hicieron prestigiosas marcas internacionales, que para que ustedes vean que no solamente en la República Dominicana, eh, secan los palitos, era el Estado de la Florida. Mira, si Biden hubiese obtenido los 29 votos electorales de la Florida, ya, anoche, ya... Ya ha pasado ahí mismo. Ahí mismo, pero entonces, ¿qué pasa? Gran sorpresa. Se impuso Trump. ¿Eh? Se impuso Trump. Trump, pero por mucho. Sí. Más de casi 700 mil votos. No, lo ganó lo 29. ¿Eh? Ya, con que ganó lo 29, ya... Hasta con un voto. Exactamente. Pero, Trump no ha liberado esa batalla electoral, todavía pueden pasar muchas cosas a esta hora del día. Mira, Roberto, es histórico el proceso que se ha venido desarrollando de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. No se había visto, primeramente, una asistencia tan masiva en cuanto a votación. Segundo, ha habido una sorpresa, porque todas las encuestas daban como ganador, con amplio margen, a John Biden. De hecho, algunos estudios, en términos de posibilidades, le daban a Biden 90 y a Trump le daban 10. O sea, que ganaba de calle. Eso era lo que se proyectaba. Pero, según estamos viendo, según se va desarrollando el proceso electoral, nos damos cuenta que la cosa no ha sido tan fácil. De hecho, la estrategia de Trump ha funcionado más que la estrategia de Biden. ¿Por qué? Porque Trump, inteligentemente, sabiendo que él llevaba la de perder, hace ya, como bien tú dijiste ahorita, más de un mes, que viene diciendo que le iban a hacer fraude. Que no iba a entregar. Con el voto por correo. De hecho, dijo que lo iba a impugnar. Ahí tenemos, señorito, las imágenes. Anoche, habló tanto el candidato ex vicepresidente John Biden, habló, y luego Donald Trump, porque Donald Trump tiene más presión que Biden. Porque Biden, lamentablemente, no es el mejor candidato para los demócratas. O sea, porque esta votación hay que verla desde dos puntos de vista diferentes. ¿Por qué es el mejor candidato? Mira qué es lo que sucede. La población... Porque, escúchame, Biden es un político... No, no es potable. Congresista por marca. No, no, en términos... No, no, para presidente de la república, no. Sí, sí. No tiene carisma. Mira, lamentable... Espérese, espérese. Ya usted me dijo, que no tenga carisma, recuérdate. Pero es que la potabilidad te lo da el carisma. No, necesariamente. Claro que sí. Ay, no. Porque si Trump no tiene carisma para arrastrar... Frank Reyes no tiene carisma. ¿Quién? Frank Reyes no tiene carisma. No, porque eso es diferente. En política no es lo mismo. Es que Donald Trump es un... Donald Trump tiene más carisma que política. Por eso es presidente de los Estados Unidos. No, no necesariamente. Vamos a ver ahora. No, mira, mira, mira. Vamos a ver ahora. Mira, mira. Trump fue el peor candidato que pudo llevar... Que pudieron llevar los demócratas. No. Frente... Frente... Perdón, Biden frente a Trump. Los demócratas... No, no, no. Lamentablemente, escogieron el peor candidato. No, no, no. De hecho... No comparto eso. De hecho, de hecho, también no es la... En cuanto a su fórmula vicepresidencial, no fue tampoco la mejor. Tampoco comparto eso con ustedes. No, porque mira lo que sucede. Un candidato vicepresidencial tiene que sumarle tres cosas a un candidato presidencial. Primero, votos. Segundo... O sea, Kamala Harris no le sumó votos. No, no. Segundo... No estoy de acuerdo. Segundo... Tiene que sumarle base social. No estoy de acuerdo. Que no se la sumó. Y tercero... Ajá. Dinero. Entonces, lamentablemente, ella no le sumó... No, no. Con la tercera que usted plantea del dinero estoy de acuerdo. Pero Kamala Harris le sumó mucho. Es que si le hubiese sumado lo que debía como candidata vicepresidencial, no estuviéramos en este proceso estancado. Porque está estancado. Y mira lo que te voy a decir. Donde Kamala se tiró profundamente, rescató un voto. Rescató un voto. No, no, no. Ahora bien, ahora bien. Y Spencer, ¿qué le aportó? Pero tiene base social. Y tiene dinero. Bueno. Entonces, de las tres tiene dos. Ella no tiene ni una. Ella tiene dos. Para mí tiene dos. Ok, pero yo te estoy hablando en base a los análisis que se han hecho. Para que esos votos que Biden necesitaba... Pero, por ejemplo, con lo que usted dice, por ejemplo, hay una estrategia que los analistas de Estados Unidos, con todo el respeto a la Venezuela, se comían los mozos. Para decirlo como es Ibai. Sí, sí. Fino, sí. ¿Por qué se comieron los mocos? Porque debieron de analizar lo siguiente. Donald Trump es un actor. Donald Trump es un hombre que busca la estrategia de buscar sonido, como decimos, un buen dominicano. ¿En qué sentido? Donald Trump siempre busca algo de por qué hablen de él. Mira, mira, mira. Donald Trump se ha pasado su vida entera. Yo que vi un documental sobre Donald Trump. Su vida entera en base a escándalos. Y eso él lo ha potencializado para sacarle provecho, primero como magnate de la construcción, luego como magnate del entretenimiento. Recuerda que él organizó el Miss Universo. Luego viene con una serie que rompió récord a nivel mundial del Aprendiz, el Aprendiz. Sí, pero mira, mira, Roberto. Déjame terminar. Entonces, ¿qué sucede? En la política, él llevó toda esa experiencia y Donald Trump, desde antes de proclamarse candidato de los demócratas, fue con escándalos y con controversias. Y todavía ahora está usando la misma estrategia que los demócratas y los analistas. No, parece que no lo han analizado. Lo que tú dijiste, lo que hemos analizado todos. Que él agarró un mes antes, hay fraude, hay fraude. Que no voy a entregar, no voy a entregar en paz porque hay fraude. Mira, Roberto, en política, amables televidentes, en política se evalúan los resultados y el fin justifica a los medios. Dice Nicolás Machiavelli. No, pero estamos hablando en términos de política. Entonces, Trump es una persona que sabe mover las fichas para conseguir su objetivo. Sí, pero es que Donald Trump para mí es más espectáculo que político. Pero es que Trump no es político. Ah, ok. Tú me entiendes, Trump no es político. Pero entonces encaja como político porque las estrategias que él tiene la encajan muy perfectamente en la política. Él le ganó en el proceso interno de los republicanos en el 2015 a 19 candidatos. Él empezó con menos de un 10% y le ganó a 19 candidatos con una estrategia, la de él. Con la que yo te estoy diciendo. Entonces, mira qué sucede. El sonido. Mira qué sucede. El espectáculo. Mira qué sucede. Lamentablemente, aquí se va a repetir lo que se repitió, desde mi punto de vista, lo que se repitió en el 2000. Usted está diciendo que Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Pero déjeme explicarle. Aquí va a suceder, se va a repetir lo que sucedió en el año 2000 entre George Bush, hijo, y Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos por ocho años en los gobiernos de Bill Clinton. Que desde ese tiempo se habla de fraude. Al Gore sacó 50 millones 900 mil votos. George Bush sacó 50 millones 400 mil votos. Le llevó 500 mil votos. Estamos hablando del voto popular. Del voto popular. Pero que en esta ocasión, escúseme, licenciado, Joe Biden está por encima de Donald Trump. Sí, pero muy poco. No, no. Como un millón y pico de votos. Sí, está bien. Óyeme. Eso no es poco. Pero déjame, déjame, déjame. El de, el de, el de, la selección de 2000, de Al Gore y George Bush. Mira, mira, déjame llegar al punto, mira. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un tranque en Florida, donde Al Gore le ganó a George Bush por aproximadamente 500 votos. 500 votos. ¿Qué sucede? Eso, Bush impugnó ese estado. La Corte Estatal de Florida falló a favor de Al Gore, dándole el triunfo de ese estado. Con lo cual, ganaba las elecciones de Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? Los republicanos apelaron ante la Suprema Corte de Estados Unidos, que está por encima, que tiene jurisdicción nacional y está por encima de las Cortes Estatales. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegó ahí, habían cinco votos republicanos y cuatro votos demócratas. Ahí mismo perdió las elecciones Al Gore. Es lamentable, pero creo que va a pasar lo mismo aquí. O sea, que la designación que hizo Donald Trump ahora fue otra. No, no, porque claro, él sabía. ¿Cómo hace dos minutos? Él sabía, él sabía lo que venía entonces. Espérate, espérate, pero lléveme a paso que nos queda poco tiempo. ¿Cómo que él sabía lo que venía? ¿Qué era lo que venía? No, porque él tenía su número. Trump no es un... Trump, Trump, que él iba a perder. Actualmente, ¿quién gana la presidencia de... No, pero déjame terminar ahí, breve ya. Ajá. ¿Por qué fue el pugilato que se dio para la nominación de la jueza en la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué fue que tú crees que él impuso que se nominara y se juramentara antes, exactamente, antes de las elecciones? Sí. ¿Para qué? Él sabía que venía esto. Va a haber un tranque. Yo voy a ganar en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, para concluir, lamentablemente, desde mi punto de vista, va a suceder lo mismo que en el año 2000. Trump, presidente. Hay un estado, por ejemplo, del estado de Pensilvania, que hay que esperar, todavía va por el 64. Señor director, póngamelo en breve. Bueno, pero en ese caso la ventaja es muy amplia, es de un 10%. Sí, pero el asunto está... Y en el caso del estado de Pensilvania, que Biden ya lleva la ventaja, eso le da un cierto respiro. Pero cuando tú miras, los republicanos tienen 47 senadores y Biden tiene 46. Trump tiene... No, no, estaba en patria. No, no, bajó. Está 47, 46. Antes de... Mañana posiblemente vamos a tener al congresista que ya está seguro. Adelio, no, no, desde las internas. Volvió, volvió, repitó. Lo ratifican. Y posiblemente lo tengamos mañana en una entrevista exclusiva. Ya lo tuvimos en el medio de la pandemia, pero posiblemente mañana, ya no es para allá, estará con nosotros para que nos hable sobre ese tema. Y ya con unas elecciones presidenciales totalmente definidas. No, eso no se va a definir ahora. No, no esperen definición. Vamos a esperar. La del 2000 duró 36 días. Sí, pero vamos a esperar. No, eso se va a definir en la Suprema. ¿Tú crees? Sí, en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Bueno, entonces tú crees que gane entonces Trump. Es muy probable. Yo me la voy a jugar, veloz. Me lo va con Trump. No, no, porque yo en realidad estoy haciendo un análisis. Yo apuesto a un poquito Biden. Y Biden es más político que Donald Trump. Estoy haciendo un análisis. Tiene mejor perfil. Y tiene mejor perfil. Independientemente de lo que yo quiera, es un análisis objetivo. Sí. Porque yo quiero que gane Biden. Señores, llegamos al final del programa. Hoy es miércoles. Les deseamos buen provecho. Después viene Joana y Paulino y con todos los problemitas locales. Nosotros les deseamos a ustedes bendiciones. Y mañana ya sí sabremos quién es el presidente. Mañana. Todo el que sí. Bendiciones. Bye. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a...